Mabel de los Santos, Batista, 3 de junio 59. Perfecto, va para ti. Vidas pasadas, va a ser más concreto. Lo que yo te voy a decir, aquí lo vas a encontrar en mi perfil. Todos los videos que te voy a decir es la guía de lo que vas a hacer, ¿ok? La mayoría de tus vidas ha sido hombre. Ok, entonces si hay pregunta, aquí me dices más fácil. ¿Has viajado? La mayoría, como hombre, en trenes, esa ha sido tu vida. Fíjate, ¿has trabajado con árboles? Hay un conflicto, bueno, me dicen en esta vida o en otra. Siempre has tenido conflicto de bebé. No sé si hubo conflicto para nacer, pero lo veo entre el 1 y los 5 años. Vida amorosa, conflicto siempre de vida amorosa. No sé cómo estés con tu pareja, pero rompe el lazo cármico con pareja para que no siga habiendo conflicto. No tengo pareja. Ah, ok, y siempre te dejan o quedas sola por eso, por conflicto en vida amorosa. Si acaso llegas con alguien más o quieres empezar algo, empieza antes de verte con esa persona, rompimiento de lazos cármicos, el de la tijerita que tengo ahí, para que todo el karma que hay entre ustedes surja bien, ¿ok? Y no vuelvas a repetir, porque regularmente cuando es vida pasada, se vuelve a repetir, ¿ok? Entonces, de esa manera es por eso que te quedaste sola. Ha habido encarcelamiento y esclavitud. Uy, pero ahí moriste, fíjate, hay votos. Ahí siento, sí, mira, y también has sido huérfana. Te dejaron huérfana mamá y papá, déjame confirmar. Sí, mira, mamá y papá, entonces, aunque ahora no se repita, pero en un futuro, como ellos ya te dejaron huérfanas, pueden seguir repitiendo el conflicto y seguir siendo tus padres en unas vidas futuras. Libéralos. En este caso, rompe el lazo cármico con papá y mamá también, porque ellos bloquean mamá creatividad y papá lo que es abundancia, ¿ok? Aunque sea en otra vida. Ok. Fue tu mismo padre, fue tu misma madre. Y votos porque, mira, moriste encarcelada y esclavizada. Entonces, sí, mira, y este fue muy feo. Entonces, házmelo en rompimiento de votos tres días seguidos, por favor, para que eso de alguna manera. Sí, mira, y aquí me confirman. Mamá te dejó huérfana, ¿ok? En otra vida. Y ahora no sé cómo está tu relación con mamá. En este momento está súper bien, pero ha costado, ¿eh? Hace muchos años de lucha eso. Sí, sí, corta el lazo cármico. Aunque ahorita estén bien, todo ese karma que había entre ustedes se mejora y te ayuda mucho con tu creatividad, a no empezar las cosas y dejarlas a medias, ¿ok? Eso, y va a mejorar aún más la relación con mamá, ¿ok? Muchas lecciones y bendiciones te ha dejado eso. Entonces, vas a romperme votos tres días seguidos, lazos cármicos con mamá y papá, con mamá mientras te bañas, tres días seguidos. Va a ser más fuerte y tu creatividad se va a ver más desenvuelta. Y los votos sí porque lo viste en esta vida, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta? No, mira, el tema justamente venía por el amor y la pareja porque se había retirado aún diciendo que sentía muchísimo amor. Entonces, me quedó siempre salida. Sí, sí, es por eso, porque ya en otra vida han estado juntos, pero no se ha podido, este, de alguna manera concretar la relación porque ha habido terceras personas y eso queda en el subconsciente, en vidas pasadas. A veces queremos tanto a alguien, pero no podemos estar con esa persona. Es por eso, votos de vidas pasadas. Entonces, rómpeme los votos tres días y tú vas a ver la diferencia con la pareja, ¿sale? Igual, también rompimiento de lazo cármico, el de la tijerita. Por si hay algún cármico, algo negativo, lo sanes antes de empezar otra vez, ¿sale? Ya me voy volando. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, bendiciones. Bye. Greta Annalis Valdez de la Parra, del 26 de julio de 1983. Perfecto, Greta. De alguna manera, si ya te había alguna vez leído, esto se complementa. Mira, ha sido también hombre, mira, la mayoría de tus vidas, huérfana también, mira, de alguna manera, mamá y papá, aunque estén bien ahora, de todos modos, como también le dije, mira, también tú tienes votos de pobreza y eso te puede afectar ahora también. Se vuelve a haber un proceso o la misma edad en la que necesite los votos de pobreza se vuelve a repetir. Te va bien, te va bien y después te empieza a ir mal. Entonces, rómpeme votos tres días seguidos. Rompe el lazo cármico con mamá y papá, no tanto que la relación esté mal. Fue mala relación en otra vida. Entonces, ahora, de alguna manera, complementala porque te bloquea creatividad y bloquea abundancia. ¿Ok? Tres días seguidos. Como son mamá y papá, entonces ahí hay que hacerlo tres días seguidos. Fobias, mira. Aquí, bueno, complementa también lo que son los votos. ¿Ok? Déjame ver aquí hay fobias. Egipto me dice, mira, regularmente, este, guau, hay mucha sabiduría. Ha sido un ser galáctico. Tú estuviste en las galaxias. Gracias, Mari. Gracias, Mari, por tus flores. Ha sido un ser galáctico. Entonces, si tú sientes que espiritualmente ya estás lista, Greta, puedes conseguir la moldavita, colgártela o ponértela en un anillo en la mano derecha y te vas a reconectar con esa sabiduría ancestral. ¿Ok? También, ve un bloqueo en voto, perdón, en infancia, en esta vida, entre los cinco y los siete años. No sé si te acuerdas en esa edad, pero si quieres, puedes hacer el gilets, gilets, gilets en rodilla derecha para que se desbloquee eso. Si no, de alguna manera te puede repercutir. Mira, aquí están las fobias. No sé, ya te había dicho, pero moriste en la Atlántida. Bueno, fíjate que no, porque emigraste a Egipto. Entonces, ¿no moriste? Sí hubo fobia porque la pasaste muy mal, sufriste mucho el ahogo, el querer casi ahogarte, pero sí emigraste. Fuiste de las personas que emigraron, igual y conmigo, por eso estamos juntas ahora a Egipto. Y no sé si te gusta Egipto, pero ahí fue bonito para ti el llegar a Egipto y estar ahí. Fuiste una persona, estuviste en la etapa de Jesucristo también. Entonces, fue algo bonito porque estuviste viendo ahí, lo viste, pero también lo viste morir, pero lo viste y predicar y aprender de su, de todo lo que él dijo. Y regularmente cuando eso pasa en esta vida, las iglesias como que no nos llaman mucho la atención, ¿ok? Recapitulando, rompimiento de votos tres días seguidos, porque hay sufrimiento y hay pobreza. Huérfana, rompimiento del azúcarmico con mamá y papá tres días seguidos. Y gilets, gilets, gilets en rodilla derecha para desbloquear lo que fue tu infancia, ¿ok? ¿Y qué más? Nada más por ahora. Entonces, tienes tarea, ¿ok? Y con pareja si quieres afianzar también. Aquí no veo, espérame, conflicto amoroso, pero vida en comunidad. Siempre vida en comunidad también altera lo que es la abundancia. Entonces, fíjate que sí, tu pareja en esta vida es tu alma gemela, por eso hay tanto conflicto, hay tanto karma. Entonces, te recomendaría que hicieras diez días seguidos mientras que mañana sigas haciendo el rompimiento de lazos cármicos, pero sigue haciendo el de votos, porque aquí hay, él es tu mayor aprendizaje, es tu alma gemela, ¿ok? Entonces, aprendan juntos y ayúdalo a que te ayudes, ¿sale? Ingrid Sánchez Tapia, 21 del 11 de 1970. Ok, vamos para contigo, Ingrid. Mira, papá, hay lazos cármicos con papá y eso afecta a trabajo y abundancia. Entonces, hay que romper lazos cármicos con papá. Él no ha muerto, ¿no? Siento su energía todavía. Sí, ya. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, él está presente. Él está muy presente contigo. ¿Era muy amoroso? No. Ok, es por eso. Mira, de alguna manera, él no volvió a cumplir regularmente cuando no cumplen en otra vida, que él no cumplió en esta vida, él te dejó. Entonces, en esta regularmente son muy amorosos, pero a veces no. No, cuando espiritualmente ellos no avanzan, vuelven a repetir el patrón. Entonces, libéralo y libérate. Y más que ya murió. ¿Para qué? Para que en una vida futura no sea tu padre otra vez. Aquí no es tanto que siga repitiendo, sino es que te está afectando en tu abundancia. Papá es abundancia de trabajo. Entonces, ya son dos vidas y no queremos que en una futura vuelvas a ser tu padre por el hecho de que te está afectando. Entonces, libéralo, libérate para que él siga en paz su progreso y tú también el tuyo, ¿ok? En cuanto a la abundancia y al trabajo, has sido encarcelada y esclavizada. No moriste, solo estuviste ahí y de alguna manera hay votos, votos de miedo. Tú has sido ángel, pero también tienes ángeles. De hecho, tú, lo que es para ti ahorita, no sé, los ángeles que guían mucho, te siguen mucho en números repetidos, es por eso. Creo que tu misión en la vida es el trabajo con los ángeles en esta vida, ¿ok? ¿Cómo estás en esa parte? ¿Es cierto? Sí, mucho, mucho, me sale mucho el número 11 y el 33. Manifestación, el 33 te dicen que los maestros ascendidos están contigo. Si quieres hacer la meditación del yo superior, hazla para que te conectes aún más, ¿ok? Y visualices ya, empieces a trabajar con ellos. Te van a dar nombres en sueños, ten tu libretita en el buró, porque ellos te dan sus nombres. ¿Quién es tu ángel? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu guía? O sea, entonces, bien conectada, al conectarte con el yo superior, ha sido escriba y escritora. Déjame ver qué más. Bueno, ha sido perseguida, dígate, fuiste perseguida en la Inquisición y encarcelada y esclavizada. De ahí no pasó. Yo creo que fuiste algún tipo de bruja, fuiste nativa americana, pero aquí hay un problema que sí me, no me gusta. Moriste en cuanto a salud y puedes volver a la misma edad en esta vida. Gracias.